El viernes 18 tendrá lugar un torneo de 3x3 de baloncesto en Sotogrande. El torneo se disputará de 19 a 22 horas en las pistas polideportivas del club La Reserva de Sotogrande y será para tan solo 8 equipos, dividido en dos grupos de 4. Los equipos deben estar integrados por jugadores mayores de 14 años y el precio de inscripción es de 20 euros por equipo.